Reflexión respecto a los temas de violencia y sobre todo hacer accesible el tema de la justicia a las personas cuando quieran denunciar actos de violencia, para que no se genere impunidad. Acabo de ver también ya la gente de la zona rural, las ronderas, están también hoy unidas para poder buscar esta no violencia contra las mujeres. Es que la violencia no solamente se da en el ámbito público ni en el ámbito privado, no solamente se da en familias ricas, en familias pobres, en zonas rurales. Violencia se da en todos los ambientes y en todos los lugares y es importante que ya se empiece a trabajar con ellas para ir empoderándolas de diferentes maneras, para evitar la dependencia económica, para que puedan tranquilamente separarse de su agresor y no ser la constante de que por mis hijos o porque no gano dinero, no tengo quien me mantenga, continúo siendo víctima de violencia. Es importante que las mujeres entiendan esa situación. Muchas de ellas ya se han alejado de su agresor y cuando el agresor no quiere dejarlas, entonces ahí entran a tallar las autoridades mediante sus medidas de protección, que tienen que estar permanentemente monitoreadas por la policía y por la fiscalía y por el judicial. ¿Se necesitan más puntos donde las mujeres puedan ser atendidas en caso de denuncias? ¿Hay todavía limitaciones en este sentido? En el caso de las agresiones que ocurren en los lugares lejos de la ciudad, sí, existe todavía un tema de falta de sensibilidad porque denuncian en la policía, pero para que vengan a pasar su reconocimiento a médicos a veces no lo hacen y esas denuncias se archivan. Eso es un mecanismo que tenemos que ver la manera de hacer más accesible que ellas puedan acudir a pasar su evaluación psicológica y su reconocimiento médico legal. Porque tienen mucha vergüenza o temor de repente. No, además por la lejanía, en materia económica, trasladarse desde Magdalena, de matar hasta la ciudad para pasar su evaluación psicológica, muchas de ellas no lo hacen, ¿no? Entonces eso es algo que se tiene que manejar sobre todo a nivel de política pública y a nivel de los gobiernos regionales y centrales, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones de la fiscalía para seguir mostrando estos casos de violencia? Las limitaciones de la fiscalía ahorita en este tema es, por ejemplo, poder diferenciar bien el caso, en qué caso estamos frente a un contexto de la violencia familiar y en qué caso solamente linda con un caso de lesiones que debería haber en el ámbito penal. Entonces, por ejemplo, muchas personas se pelean por el terreno, un terreno. Eso no es un contexto de violencia familiar. O se pelean por una herencia. Eso no es contexto de violencia familiar. Pero me insulta. Violencia psicológica. ¿Dónde está el contexto de la violencia? ¿Dónde está la relación de la simetría? ¿Dónde está la relación de la verticalidad, del móvil de destrucción? Entonces, eso que debe ir a otra instancia penal, justamente, de alguna manera hace que nosotros distraigamos nuestra atención en casos que realmente ameritan agresiones hacia una mujer víctima justamente de esa relación de poder, de esa relación de dominio, de dependencia económica, ¿no? ¿Cree que las sanciones deben ser más drásticas para quienes son autores de estas violencias? Bueno, yo creo que la norma está establecida y a veces se ha dado cuenta que mucha drasticidad a veces no ha sido tan disuasivo, ¿no? Creo que el tema está en hacerla efectiva, en trabajarla. No solamente en la investigación, sino en el monitoreo, en la parte de la ejecución, del seguimiento. Una vez que esta víctima denunció, ¿qué fue de ella? Ya, no pasó un proceso penal. ¿Qué seguimiento se le hizo? ¿Cómo está? ¿Necesita una terapia, un tratamiento? ¿Qué aliado estratégico está abordando el tema? Yo creo que también es ir más allá de la sanción del delito, es ver cómo queda esta familia, cómo queda esta mujer, cómo queda la situación de ella, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Regresamos con más la doctora de la Fiscalía. Regresamos con más en breve.